De lado está el pitcher en envío alta y ya solo queda por empujar Benítez Entra montado a caballo desde tercera a Milán Granma sigue anotando carrera en todas las entradas y se va también el pitcher Bueno, evidentemente Van a traer a Brandi y Rodríguez Evidentemente un juego donde realmente lo que se supone podría ayudar más a Pinar